Los centros deportivos han sufrido los efectos del estado de alarma paralizando su actividad durante estos meses para evitar el contacto entre los usuarios. Ahora están volviendo a abrir sus puertas como el gimnasio Coliseum en Coim, donde se ha adaptado a la nueva normativa cumpliendo con un 30% del aforo y medidas higiénicas y de distanciamiento. Los usuarios deben acudir con cita previa, que pueden reservar mediante una aplicación. Al principio fue un poco duro, la verdad, porque había mucha incertidumbre, no sabíamos muy bien qué hacer, pero bueno, cerrado totalmente al calicante y nada, hemos estado dos meses y medio, casi tres meses totalmente parados. Entonces, pues, de pasar de mucha actividad a no tener nada es un poco duro, pero vaya. Nosotros hemos reabierto con un 30% de aforo y poco a poco, ¿no? Lo estamos haciendo mediante cita previa o una aplicación que tenemos para reservar. Hemos adaptado todo esto con geles de hidroalcohólicos, sprays para limpiar, todo eso. Entonces, pues, más o menos hemos ido adaptando lo que es el gimnasio. También hay actividades en espacios más cerrados que no se podrán recuperar hasta la fase 3. En la actualidad, el gimnasio atiende a poco más de una decena de usuarios al mismo tiempo, algo que ha mermado notoriamente el servicio que prestaba hasta ahora. La actividad va volviendo paulatinamente y atendiendo a un protocolo de seguridad. El cliente tiene que venir con mascarilla. Es principal, por lo menos a la entrada y hasta que no empiece su entrenamiento. Si en el entrenamiento quiere usarla, la puede usar. Lo que pasa es que, como el aforo está limitado, aseguramos el distanciamiento. Una vez que entra, tiene que lavarse las manos con gel hidroalcohólico y nosotros le tomamos la temperatura. El acceso, nosotros antes lo teníamos por huella digital, ahora mismo el acceso es controlado por nosotros. Y es muy, muy principal, que traiga una toalla grande para poder usar las máquinas. Porque, hombre, tienes que dar aquí seguridad, que se sienta que tenga espacio, que se sienta cómoda y que pueda entrenar bien sin mucha gente.